Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy les traigo un video en particular muy interesante y que recomiendo ver hasta el final porque la verdad es que vamos a hablar sobre un objeto, un gadget que se va a meter para esta operación Steel Wave que centralmente para mi opinión personal, lógicamente, pienso que muchos de nosotros nos vamos a frustrar jugando contra eso, jugando con eso mucha gente se va a quejar y lo más seguro es que en un tiempo lo nerféen porque la verdad es que si juntas eso, si juntas lo otro la verdad es que se forma una bola que no sabéis ni vosotros lo que puede llegar a formar, ¿no? Pero lo he dicho, gente, si os gusta el video solamente agradecería que el pedazo sea un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción para apoyar al canal un poquito y nada, activad la campanita que como digo voy a estar estas últimas semanas a tope con Steel Wave trayéndonos lo último, lo último de Rainbow Six la última información para que lo entendáis perfecto y a la perfección y nada más que deciros un abrazo muy fuerte, gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente video directo ¡Adiós! Aquí hay un drama bien gordo, ¿eh? Aquí hay un drama bien gordo, señores ¿Cómo llamamos ahora Rainbow Six? ¿Lo llamamos Trampa Six o Rainbow Six? ¿Lo dejamos en Rainbow Six, no? Porque a lo mejor Trampa Six, a lo mejor no ¿O qué? ¿Cómo lo dejamos, eh? Porque yo creo que ya poco a poco cada season que va pasando yo creo que se debe llamar mejor Trampa Six o Trampa Rainbow Six ¿Sabes? A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor estoy yo loco ¿O lo dejamos en Rainbow Six mejor? Trampa Six ¿Lo ves? Hermano, una cosa que quiero comentar A ver Lo primero Me sacas una operadora que se llama Melusi que está de puta madre el operador que tiene muy buen armamento Me sacas una operadora que tiene una trampa que está chetísima ¿Vale? Eh... ¡Qué ralenteza! ¡Que toque los cojones! Que no se extrañe, señores Que no, que no, que no se extrañe que no se extrañe que con esto las trampas de lesión la trampa de la la trampa de la de la Melusi algún día en directo rompa el monitor no no os extrañéis ¿Vale? No, pero ahora en serio Joder Quiero decir ahora mismo yo puedo hacer un equipo de tramperos en defensa atentos y no tramperos malos que no voy a poner a Frost ¿Vale? No voy a poner a Frost voy a hacer un equipo de 5 tramperos buenos ¿Eh? Lesión Melusi Cabera y ahora te explicaré por qué y Katka ¿Vale? 5 tramperos ¿Vale? ¿Por qué he metido a cabera en el saco? Muchos me lo estaréis preguntando Vale este dispositivo secundario alarma de proximidad que pita como su puta madre que vamos a ver a continuación atentos atentos como pita esto atentos ¿Cómo se llama este pavo? aquí atentos como pita este pavo pita esto atentos Vale ya que hemos visto esto a mí me han entrado ganas de vomitar y a lo mejor me he mareado un poco no voy a mentir y me cago en la puta madre vale vale Pablo contrólate que no 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 contrólate que a lo mejor vomito y todo a ver a ver es la alarma del mercado pero es que espérate espérate que ahora viene lo bueno ¿Habéis visto el combo la la pava esta la africana esta la melusi vale con con la con el chisme este con la alarma de proximidad pero es que ¿sabéis que es lo bueno? ¿sabéis que es lo mejor de todo? que esta alarma de proximidad atento atento no, no de hecho es que me lo sé en memoria porque lo he estado antes viendo la tiene la tiene mira cabera eh Rook eh eh hermano no me acuerdo ya atentos atentos cuántas personas tienen ahora mismo ¿vale? tienen ahora mismo esta trampa vais a flipar vale vale el nuevo gadget mira castle ¿vale? castle cabera gollo Rook guamay tachanka mira orich y recluta hostia guau 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 es que de pensarlo hermano me da me da mareos eh de pensarlo hermano me da mareos eh me da mareos eh me da mareos eh me da mareos de pensarlo es que me cago en mi puta madre eh me da mareos de pensarlo chavales que esta mierda esta mierda que suena más que 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 cuando te para la policía esto lo va a llevar medio defensores medio equipo de defensores vale ahora en serio quiero decir era tan necesario de hacer que no era eh que yo ya me quejé cuando dije de hecho es que está subiendo en el canal en los vídeos cuando dije cuando cuando vi que la operadora que me luce y tenía trampas lo dije no me lo puedo creer más trampas no y luego días después cosa que no me acordaba una filtración diciendo alarma de proximidad entra a Steel Wave y tu te quedas loco hermano te quedas así de loco así no pero en serio tío están enfermos quiero decir que te puede hacer un equipo bueno además de 5 tramperos que te lo puedo hacer 5 tramperos señores Lesion Caveira Ela Katka Eco más tocadura de cojones que te puedo hacer 5 5 5 5 un equipo de de tramperos un equipo de tramperos de 5 vos opes eso normal vos opes eso normal eso no puede estar esto no puede si tu si tu haces un personaje con una trampa vale que es Melus y que lo veo perfecto pero no metas esto no metas esto si 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 suena esto más que mi puta madre quiero decir esto realmente se va a utilizar para los ramers vale esto a cabera le vi perfecto y no te lo niego quiero decir pero más trampas en el juego más trampas en el juego era necesario tío que lo veo que la idea es perfecta es que no te lo niego chavales no te lo niego pero más trampas en el juego más trampas en el juego que los atacantes van a ir con una lupa tío para ver donde están las trampas con una lupa pero tío hermano quiero decir que ahora esto lo vas a poder encima el alcance de esto es como es como es como es muy antiguo vale como muy antiguo por ejemplo os pongo un ejemplo encima creo que cada defensor lleva dos trampas chavales dos trampas vosotros sabéis lo que es eso dos trampas de proximidad de esta mierda dos trampas que no es una son dos son dos son dos son dos chavales que son dos que como puede ser esto posible que esto para a cabida a cabida le va a venir de puta madre porque cabida por ejemplo te imaginaos os voy a poner un ejemplo de un mapa vale estas en frontera cuando sale a si no le ponen a uno lo más seguro 100% pero tú has visto que suena eso es que mira no pongo otra vez el vídeo porque vomito te lo digo no lo pongo porque vomito pero te lo juro te lo juro que suena eso más hermano que decir os voy a poner un ejemplo mapa de frontera voy a poner ya música porque yo hablar aquí solo no me gusta la gente me toma por loco pero lo que estoy diciendo en el mapa de frontera estáis abajo en servidores vale y un castle por ejemplo un castle que tiene la super sorte abre la house y se queda el solo arriba vale pues para para jugar solo arriba en taquillas es muy complicado con esto no por el hecho de que tú vas a poder poner una trampa de sonido en la puerta de archivos y otra en la puerta de fuente y cuando entre por esa área tú vas a saber que van por ahí vas a saber te vas a dar la media vuelta y lo vas a matar lo vas a matar porque sabes que está ahí os pongo el ejemplo de caveira mapa de oregon están niños tienen que atacar abajo la bandería caveira se pone una trampa en las escaleras de principales al subir cuando sube el sledge o el jack al matarla pum suena se da la media vuelta muerta o muerto dir chavales que hay muchísimas trampas en defensa que esto para los atacantes es una movida que te cagas de hecho yo pienso personalmente que ahora en remosich en global los defensores tienen muchísima más posibilidad de ganar una ronda a los atacantes personalmente decidme si pensáis lo mismo que yo si pensáis que los defensores pueden ganar una ronda más fácilmente que los atacantes en remosich en steel wave porque yo pienso que sí no me jodas jose la nueva temporada para PS4 he dicho antes dentro de tres semanas o sí sí, sí, sí totalmente a mí ahora mismo me parece que el juego está súper desbalanceado lo digo en serio sin ninguna duda ¿vale? me parece que el juego está súper desbalanceado no debería estar en el juego lo digo totalmente en serio aunque es la hostia aunque es un dispositivo que está hecho para R6 por tantas trampas que hay no debe no debe de estar en el juego es que no debe es que literalmente que no se extrañe que yo un día de la mala hostia que tenga en un directo rompa algo lo doy en serio lo doy en serio lo doy en serio